Urquiza y Juan del Campillo me piden que lo lleve a La Pampa, media cuadra de Boulevard San Juan. Vengo y cuando voy bajando por Félix Aguilar y a esquina de La Pampa, me pegan el primer corte que me obliga a frenar el auto. Y cuando freno, la chica baja y sale corriendo por un escalinate que al fondo es Félix Aguilar. Y el chango, el muchacho queda arriba del auto, me agarra el cuello para atrás y me proporcionan más cortes. Que si no hubiera sido que pongo la mano, me cortaba la yugula, harta centímetro de la yugula, el corte. Y forcejeamos en el auto y tuve que chocarlo marcha atrás al vehículo para poder sacarlo de encima. Pero se había soñado en cortar mi cuello. Cuando tomaron el taxi, cuando tomaron el coche, ¿vos lo notaste raro, con alguna actitud? ¿Te dieron conversación? Es lo raro, venían callados, llegando al lugar dicen, se no hace tarde de ir a la iglesia, se ve que esa era la señal entre ellos. Y ahí fue cuando pasó todo. Pinta, robar, ladrones no tenían. Pero hoy en día hasta se visten bien para salir a robar. Pero en la luz del día, una de la tarde, no te lo imaginas. Y menos en ese lugar. ¿Cómo hiciste Emiliano para salir de la situación y para recibir auxilio? Porque el corte fue bastante profundo. Bueno, en el momento que yo colisiono el vehículo para atrás, se baja y sale corriendo para la escalina. En ese momento el desespero mío fue poner primera, bajar por la Pampa hasta Bolívar San Juan, cuando me cruzo con compañeros. Y auto particular, que gracias a Dios apareció un muchacho en un auto particular con una mochila con bendigazas. En menos de un minuto estaba la policía que llegó bastante rápido, varias unidades. Me agarró un policía y me hace compresa en el cuello para parar la sangre. Que gracias a Dios que actuó rápido la policía. ¿Cómo se sigue después de esto, Emiliano? Imagino que, como vos decías, con miedo, con pánico. ¿Tenés ganas de volver a trabajar? Y muchas ganas no, pero hay que agradecer, por lo menos tenemos trabajo y hay que hacer corazón fuerte y salir a trabajar. Porque tengo criaturas que mantienen, cuentan que pagan y está complicado hoy en día conseguir trabajo. ¡Gracias!